Latino, Latino Latino, Latino Echemos siempre pa'lante Abrázate a tu destino Latino, Latino Si te propones tendrás El fruto de un buen destino Consechando en tu camino Todo lo conseguirás Latino, Latino Echemos siempre pa'lante Abrázate a tu destino Latino, Latino Latino, Latino Echemos siempre pa'lante Abrázate a tu destino Latino, Latino Haz bien a la humanidad Hazle bien a tu vecino Yo te aseguro, Latino La puerta se te abrirá Latino, Latino Abrázate a tu destino Latino, Latino Abrázate a tu destino Abrázate a tu destino Abrázate a tu destino Y encontrarás un buen camino Latino, Latino Abrázate a tu destino Hazle bien a la humanidad Y así Dios Y así Dios siempre te ayudará Latino, Latino Abrázate a tu destino Velas siempre por los tuyos Con cariño y con bondad Latino, Latino Abrázate a tu destino Porque la vida es solo una Y después te arrepentirás Yo te aseguro, Latino Abrázate a tu destino Y así Dios siempre por los tuyos Latino, Latino Latino, Latino Abrázate a tu destino En este mundo, mundo, mundo true Tú tienes que comprender Latino, Latino Abrázate a tu destino Nuestra raza no debe padecer Unidos podemos vencer Latino, Latino Abrázate a tu destino Todo depende de ti, Latino Para ser nuestro destino Latino, Latino Abrázate a tu destino Porque la unidad No se llama a nadie de verdad Latino, Latino Abrázate a tu destino Oye, Latino Oye, Latino Oye, Latino ¿Qué? Latino, Latino Abrázate a tu destino Pero, Latino Ven, 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 ayuda A tu destino A los tuyos y a la humanidad A tu destino Y así Dios Y así Dios siempre te dará A tu destino A tu destino La prosperidad A tu destino Latino, Latino, Latino Abrázate a tu destino Gr investigación Oye, Latino Abrázate a tu destino No, yo Fighter A tu destino Banal A gente Taquí Parázate a tu destino D Clara Trabás Varos ins Visation shooting Y I You Gracias por ver el video.